Amigos un vídeo rapidísimo para que sepan cambiar la hora Damos switch Listo Ok A mi me parece que son las 8.17 Pero pues está mal porque son las 10.26 Entonces lo único que tienen que hacer es fijarse Ahí dice Odo Es el kilometraje Y aquí tienen dos que son M y S Entonces si le damos M Cambia trip 1 Trip 2 Y vuelve a regresar Entonces lo que tienen que hacer es en M Le vuelven a dar 1 En trip 1 Y la M y la S al mismo tiempo la van a apachurrar Y va a parpadear Ahí está Está parpadeando Entonces la M va a manejar al 8 Y la S va a manejar los segundos Y ahí me ganó Entonces tienen que hacerlo rápido Entonces otra vez Tiene que parpadear Ahí llevo ya un par de segundos Ahí está Entonces son las Déjenme chocarme ahora Son las 10.27 10 20 Ah pero es de la mañana Entonces Voy a cambiar la GCPM No son PM Son AM Voy a dejar en 28 Y vuelvo a regresarme a la M Para darle la vuelta Hasta que cambie Ahí está AM ya cambio a AM Entonces hasta las 10 8 9 10 Ahí está 10.28 Y listo Vuelven a apachurrar los dos Y vuelven a aparecer los puntitos Listo Entonces ya pueden cambiar la TRIPU 1 O TRIPU 2 O regresar a la 2 metro normal Ahí está Listo amigos Espero que les funcione esto Porque es de mucha utilidad ¡Gracias!